Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este canal. Hoy toca vídeo de revistas con regalos del mes de abril 2021, así que vamos a empezar. Voy a coger la revista Glamour, la revista Glamour en tamaño pequeño. Este mes tiene un precio de 2 euros. Por aquí la podéis ver, esta es la portada. Y la revista pequeña nos trae un producto de la marca Sabon. Nos trae una crema de manos, crema de pies o exfoliante. Yo he encontrado la crema de manos y es esta crema de aquí. Es la Green Rose. Es una crema de rosas enriquecida con Shea Butter. No me acuerdo cómo se dice en castellano. Shea Butter y Aloe Vera. Esta crema tiene un tamaño de 30 mililitros, así que está genial. La marca Sabon es una marca bastante buena. Tengo productos de esta marca. Muchos de ellos me han venido en cajita Birchbox. Así que muy, muy bien. Ya sabéis lo que podéis encontrar con la Glamour tamaño Pocket. Nos viene también una muestra de base de maquillaje de Lancome, aquí en sobrecito. Nos viene también una muestra, esta, para oler, ahí, del perfume Doche Viva de Valentino. Y de regalo de suscripción, fijaros, nos viene este lote de productos de la marca Aven, todos estos productos, por solamente 15,80. Lo miré ayer por la noche porque la verdad que me interesaba, porque son 2, 4, 6, 7 productos, por solamente 15,80 lo miré y estaba agotado. Así que no creo que lo vuelvan a reponer porque estas cosas cuando se agotan, pues no, no lo vuelven a reponer. Así que es una pena, pero las que lo hayáis cogido estaba súper, súper bien. Así que la revista tamaño Pocket por 2 euros, productos de Sabon. Y en el caso de que queráis, la revista Glamour en tamaño venta, que vale unos 4,95 euros este mes con la misma portada, evidentemente. La podéis encontrar con productos de la marca Rituals. Podéis encontrar esta espuma de aquí, de baño, que yo la tengo de una revista anterior, del mes anterior. O la podéis encontrar con esta crema de aquí, de Rituals. De hecho, en mi kiosco tenían esta crema, pero en un tamaño como la mitad de este, o de 50 mililitros o de 30. Esta es de 100 y como yo ya la tengo, pues digo, ¿para qué me voy a coger? Y encima un tamaño más pequeño que este, así que no me la he cogido. También he visto la Glamour grande, también con exfoliante de Rituals. Si hubiese encontrado el exfoliante o la espuma en este tamaño, me la hubiese cogido. Pero como venía con la crema pequeña, pues digo, no me lo cojo. Además, viene este mes con otra revista, un suplemento de otra revista. Así que bueno, ya os he comentado, Glamour pequeña y Glamour tamaño grande. Vamos a pasar ahora a la revista Woman. Y empiezo también con la pequeña. La pequeña es esta de aquí. Y como veis, los productos que traen de regalos son de la marca ECRAN, o bien Protección Solar o bien After Sun. Por solamente 2,50 euros, tenéis el precio por aquí. Yo pues he encontrado solamente este producto. El After Sun no lo he visto. Tenemos protección solar del 30, protección alta, muy resistente al agua. Y este es un tamaño de 75 mililitros, que es una cosa que está muy bien, la verdad. No me lo pensé mucho y me cogí la revista. Ya lo tuve, este tamaño pequeño lo tuve hace meses. Y me gustó bastante. Por aquí veis la portada de la revista. No trae ninguna muestra en su interior, pero el regalo me parece estupendo. Esto, la Woman. Vamos a pasar ahora a la Woman en tamaño grande, que la tengo por aquí. Este mes de abril viene con 3 regalos. La portada es la misma, el precio es diferente. 4,95 euros, pero yo personalmente considero que sí vale la pena, porque son 3 regalos. Y bueno, fijaros, veo por aquí una muestra, una muestra de Clarins de contorno de ojos. Esto de aquí, la voy a sacar. Es este de aquí, a ver. Está muy bien, trae un mililitro, pues para probar está muy bien. Y no sé si trae alguna muestra más. Parece, parece que no. Vamos con los regalos. En primer lugar trae este cepillo Dermix. Este cepillo de aquí, que viene un poquito, con las poas un pelín aplastadas. Pero bueno, no pasa nada. Yo la verdad que no uso este tipo de cepillo, pero a mi madre que tiene el pelo corto y se lo seca, se lo ondula, pues a ver si ella lo usa. ¿Vale? Este cepillito de aquí. Luego viene, que es lo que más me ha llamado la atención. Este labial mate de Catrice. Este de aquí. Es de la gama Matte Pro Ink. Dice que no transfiere, que dura 16 horas. Y concretamente tengo el tono 040, que es, chicas, el que llevo ahora mismo puesto. Y deciros que se ha secado mate y que no reseca absolutamente nada. Es súper cómodo. Lo voy a abrir. El aplicador me gusta muchísimo. Fijaros, es este aplicador. Y voy a hacer un swatch por aquí, para que veáis la pigmentación. Pero me gusta mucho. Así es como queda en mis labios. Y estoy muy, muy contenta. Es lo que más me ha llamado la atención, este labial. Y por último, ya estaréis cansadas de ver este tipo de neceseres. Yo, la verdad, que no sé cuántos neceseres tengo ya. Tengo un montón de neceseres de las revistas. Este, la verdad, que viene súper bien. Siempre digo que los que son así, de este tipo de tela, vienen muy bien para verano. El tamaño es muy bueno. ¿Y qué os voy a decir? Pues la revista está muy bien. Si os interesan los regalos y no os interesa, pues nada. Pero está muy bien. La verdad que vale la pena. Por 4,95 euros, todos esos regalos, está muy bien. Y bueno, ¿qué más os puedo contar? Bueno, pues os voy a contar las revistas que he visto y que no me he cogido porque no me interesaban. En primer lugar, la revista El en tamaño grande, creo que no trae ningún regalo. Creo, creo, no lo sé. Pero no la he visto. Lo que sí que he visto a otras chicas es la revista El en tamaño pequeño, que trae este aceite de Nuxe. El aceite prodigioso de Nuxe, que esto sí que os puede interesar a muchas. Yo lo tengo de otros meses, pero también de la misma revista, sí. Y me vino con la revista El por 1,50 euros o 1,95 euros. Y esto trae 10 mililitros. He echado un vistazo porque la revista El en tamaño pocket os puede interesar. Después, también he visto la revista Cosmopolitan. La revista Cosmopolitan en tamaño venta, tamaño grande, viene con unos botecitos de estos para rellenar, con tus cremas, con tus geles, botecitos con tamaño pequeño para viaje. Y, evidentemente, pues no me ha interesado. Luego, la revista Telva la he visto y viene con una mascarilla. Una mascarilla de tela reutilizable. Tener cuidadín porque la talla M, yo es que he visto la talla M en mi kiosco y no la he cogido. ¿Qué pasa? Que he visto en otros canales que la talla M es muy grande y que es para hombre. Si hubiese encontrado la talla S, que es la que vale para mujer, me la hubiese cogido. Pero no me la he cogido porque venía muy grande en talla M. Eso con la revista Telva. Luego, la revista InStyle no me la he cogido. Si estaba, no me la he cogido porque viene con una máquina de estas de luces LED para secar el esmalte semipermanente. Y tampoco me ha interesado. La revista Deluxe no la he visto. Lo que sí que he visto es la revista Clara, pero la revista Clara viene con unas diademas para el pelo, cosa que no me ha interesado. Pero una cosa muy interesante, he visto en otros canales que la revista Clara, espero que sea la revista Clara y no me equivoque. Pero el próximo mes lo que nos va a traer es una de las revistas, espero que sea Clara y que no me equivoque, regalos de Sensilis, que la marca Sensilis es una marca que a mí me gusta mucho. Pero bueno, eso ya lo hablaremos el próximo mes cuando haga el vídeo de las revistas. Y poco más, la verdad es que no he visto más cosas. Esto de la revista Clara, las diademas, además he visto dos tipos de diademas, con perlitas y otra que venía con el nudo, con el típico nudo, tampoco me ha interesado. Y ya está, no he visto la revista Vogue, sé que la revista Hola Fashion viene con una muestra muy pequeña, pero nada así muy interesante, por lo menos para mi gusto. Y ya veis que este mes no me he pasado comprando revistas porque la verdad es que no he visto nada que me haya interesado. Pues lo único que me ha gustado ha sido lo que os acabo de enseñar. Si vosotras encontráis otros regalos, que ya sabéis que los regalos no llegan a la vez en todas las comunidades autónomas, sino son los mismos en todas las comunidades autónomas, yo os he enseñado cositas de aquí de Madrid, pues dejadme abajo en comentarios los regalos que vais a encontrar vosotras, si vais a ir al kiosco, si no vais a ir, si no os interesa nada este mes o preferís esperar al siguiente. Yo lo que he visto en otros vídeos es que el mes que viene pinta mejor que este mes. Ya veis que los regalos se repiten, esto ya ha salido una vez, el aceite de Nuxe con la L pequeña ya ha salido, los productos de Ritual se van repitiendo constantemente. Esto, la verdad, la crema de sabón de manos es la primera vez que lo acojo con una revista, este producto ya ha salido no sé cuántas veces, productos de Catriz, pues se repiten, se repiten. Así que bueno, pues este mes, para aquellas que no habéis cogido alguna cosa en meses anteriores, pues este mes tenéis la oportunidad. Y nada, mis chicas, este ha sido el vídeo de hoy, cortito y con poquitas revistas, pero es que no me voy a gastar el dinero en cosas que no necesito simplemente para hacer el vídeo. Espero que os haya gustado, aún así, aunque sea cortito, y si os gusta este tipo de vídeo, pues no os machéis sin darme un like y sin dejarme un comentario en este vídeo. Y nada, ahora sí que os mando muchos besos, espero que disfrutéis de este día de viernes, día del padre, felicidades a todos los papis. Y ahora sí, os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!